Y una pareja que escapaba de la policía en el auto luego de haber robado en Villa Madero, ingresan después en esta persecución, ingresan ahí a la Ferrer y mire cómo pierde el control el auto. Que primero, se choca con un canasto de la basura, un poste de luz, y además impacta contra un pilar de ingreso a la vivienda. Y les puedo asegurar que eso fue, podemos decir, como un muro de contención, porque, en caso contrario, el vehículo hubiera terminado en el interior de la vivienda. Esto permitió, entonces, que la policía, de esta manera, pueda detener a la pareja. Como ustedes veían, recién se quiso dar a la fuga, ¿no? Uno de ellos, por supuesto, fue reducido por la policía y su pareja, que estaba de acompañante, salió herida. Estamos ahí en el lugar, estamos con nuestra compañera Romina Llanotti. Romina, buenos días. Quedó todo destruido. ¿Qué tal, Marisa? Buenos días. Sí, exactamente. Estamos en Ruillanos, al 4600, donde sucede todo esto ayer domingo, alrededor de las 12 del mediodía, 12 menos 10. Y lo que vos comentabas recién, esta pared, que ahora les vamos a mostrar, que se cayó a pedazos por este auto, hizo de muro para que no ingrese al domicilio. Fíjate lo que... Lo contuvo un poco. Exactamente, fue así, porque además, lo contuvo un poco, porque me decían los vecinos que ahí juegan chicos, que todos los días están jugando al fútbol, que hay niños que se reúnen. Tenemos que agradecer que en ese momento no había nadie, porque estaríamos hablando de una tragedia, Marisa. Pero te quiero mostrar el lugar, cómo está ahora, lo que vos mencionabas recién muy bien. Este vehículo 208 blanco, que circula a alta velocidad por aquí, por la calle Ruiz de los Llanos, que fijate el impacto que ha generado, que directamente levanta este árbol de cuajo, sale volando, ingresa a la vivienda, como pueden ver en el video. Después se lleva puesto el poste de luz, que ahora ya lo pusieron de nuevo, lo habían sacado, porque se había caído para poder acomodarlo. Y pasa por este lugar, por este pequeño sendero donde estamos nosotros ahora. Fíjate cómo rosa este árbol, el vehículo, de la fuerza, cuando sube a la vereda. Y acá también había un cesto de basura, que ahora nos va a mostrar Gustavo, el dueño de casa, porque le quedó solamente el caño. Bueno, levantó absolutamente todo, y ahí es que choca contra esta pared la medianera que le salvó la vida a esta familia, literalmente, porque como decíamos recién, podría haber entrado este vehículo adentro del domicilio. Volaron también pedazos de esta medianera, fijate, en el auto y en otras partes de la casa, como nos decía recién Gustavo. Vamos a conversar con él para que nos dé más detalles de toda esta situación. Y las cámaras de seguridad, repetimos que contamos siempre, son fundamentales en estas situaciones, porque captan absolutamente todo. Estas son las cámaras que hay en este lugar, son dos cámaras, la velocidad, dos cámaras que están justamente enfrente, donde hay un taller mecánico, ahí también se involucra el dueño de este taller, Gabriel, que nos decía, ¿no? Sentí realmente el impacto, pensé que hubo una explosión, realmente se escuchó muy fuerte. Gustavo, gracias por recibirnos. Primero que nada, preguntarte qué fue lo que sucedió y nos mostrabas recién esto que quedó, el tacho de basura, ¿no? Sí, sí, fue impactante, la verdad que fue impactante todo. Como muestran los videos, bueno, el auto lo venía siguiendo la policía, aparentemente había unos delincuentes dentro del auto, y bueno, pierde el control, y como vos contaste, choca con diversas cosas, y nosotros creemos que lo que realmente nos salvó fue el tacho de basura, que el caño que está ahí... Mirá, Marisa, vamos a mostrarles el caño del tacho de basura, que es lo que vos deciste, termina de salvar, porque impacta contra esto... No choca contra esto, que está relleno de cemento, y en realidad lo que le hace es esto nada más. Sí. El auto es como que se incrustó adentro y lo tiró. Sí, pero eso termina salvándolos. Yo creo que sí, porque esta pared mucho no hubiera... es ladrillo. No aguantaba. No hubiera aguantado. No, con la velocidad que venía... En ese momento tenemos que agradecer, yo comentaba recién lo que hablábamos, con la velocidad, claro, con la velocidad que venía, impacta y no ingresa el vehículo a la vivienda, porque ahí estaríamos hablando de otra cosa, Gustavo. Sí, nosotros estábamos ahí, estábamos hablando... Vos estabas en el comedor. Estábamos ahí, claro, escuchamos. Yo cuando escucho la explosión, pensé que era el gas, salía a mirar la cosa del gas y estaba bien, y me encuentro con el auto ahí, un auto blanco. Acá, donde estamos nosotros ahora, en el medio de tu patio. El auto quedó ahí. Y bueno, la verdad que, para sorpresa mía, ver el auto ahí, no sabía qué hacer. Vuelvo adentro y por la ventana donde duerme mi mamá, miro, bueno, que estaba saliendo un delincuente, la gente lo agarra, viene la policía y también lo agarra. La gente ayuda a detenerlo. Y la gente ayudó, porque se ve que se habían dado cuenta que venían en persecución. Claro. Acá al barrio más o menos nos damos una mano todo, y entonces, claro, se enojaron porque todos nos enojamos, porque pensamos lo peor, ¿no?, que podía haber pasado a todos. Tratamos de calmarnos cuando estábamos todos bien, bueno, me bajó un poco también, dejé de estar tan nervioso. Bueno, hicimos lo que teníamos que hacer, fuimos a la comisaría, dijimos lo que teníamos que decir, y bueno, gracias a Dios, fue un milagro. Es un milagro, porque yo comentaba al principio de la nota que muchas veces están tus sobrinos acá, jugando a la pelota. Ese es el tema. Y a la mañana uno va a comprar, sale. Yo había salido 10 minutos antes también por un tema, iba a salir mi hermana después, y bueno. Y ahora quién paga todo eso, reconstruir todo. Generalmente estas cosas se plantean cuando pasa una desgracia, y uno dice, uh, mirá, ahora no pasó, pero bueno, pero también había cosas que, no sé, yo creo mucho en Dios, creo que Dios pone su mano y no suceden las desgracias. Acá Marisa pregunta desde el piso, ¿y ahora cómo se soluciona? ¿Quién arregla la medianera? No, no, este, por un acuerdo familiar lo vamos a arreglar nosotros, tenemos gente que nos va a dar una mano, este, no queremos que, no es grande el gasto, es más el susto de lo que nos llevamos. Lo vamos a modificar un poco esto nada más, pero no, en realidad no queremos, no queremos molestar a nadie porque en realidad no ha sucedido una desgracia ni nada, y gracias a Dios podemos solventar. Muchísimas gracias.